En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es sin duda alguna una de las cosas más interesantes acerca del evento de Halloween de este año del Fornaymares 2023 y sería el tema de las skins de colaboraciones que llegan con este evento de Halloween que sin duda alguna también es algo que muchísimos de ustedes prácticamente en todos los videos me están comentando oye Pozo, ¿cuándo sale esta skin? Pozo, ¿cuándo sale la skin de Michael Mayer? ¿cuándo sale la skin de Jack? por lo cual después de estar viendo cientos y cientos de comentarios de este tipo he dicho, bueno, tenemos que subir un video hablando acerca de las fechas de cuándo van a estar llegando las skins de colaboraciones del Fornaymares de este año a la tienda por lo cual si eres de esas personitas que ya está esperando la llegada de la skin de Michael Mayer de Jack Skeleton o por último de Alan Wake pues te recomiendo muchísimo que veas este video hasta el final quiero mandarle un saludito a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal si también quieres que te salúe mi próximo video simplemente suscríbete ahora mismo y activa la campanita si quieren que los agregue para jugar partidas conmigo les aviso que con la nueva temporada voy a estar agregando a todas aquellas personas que se compren el nuevo pase de batalla usando mi código creador el cual es PozoXD así que si te compras el pase con este código tan solo es un video de la compra del pase con mi código y me lo mandas a mi Twitter que lo tienes en la descripción de este video una vez recibe y vea tu video te estará agregando para jugar contigo en la temporada 4 antes que todo ya como sabrán esta mañana pues ha llegado una pequeña actualización en Fortnite donde no solo han llegado dos nuevos aumentos sino que más importante hemos tenido bastantes cambios específicamente en una de las ubicaciones del mapa esta siendo la ubicación de la granja grandiosa donde como ya se había afectado hace prácticamente una semana pues iban a estar aconteciendo algunas cositas muy interesantes dentro de esta ubicación que claramente pues son cosas del pasado de Fortnite y cosas que han viajado bueno desde el pasado a través de la máquina del tiempo y han llegado a este capítulo 4 algunos de estos siendo como por ejemplo la hamburguesa del capítulo 1 la cabeza del tomate entre otros objetos del capítulo 1 junto con la máquina del tiempo que ahora la encontramos en esta ubicación máquina del tiempo que como verán pues tiene la fecha del año 2018 el mes de julio día 12 que como ya les he dicho en otros videos y les dije en el video que subí ya hace unas horas bueno esta mañana donde explicaba todos los cambios de esta pequeña actualización del día de hoy pues esta fecha que tiene la máquina del tiempo es exactamente a la fecha del día cuando dio inicio o fue el lanzamiento oficial de la temporada 5 del capítulo 1 así que creo que es bastante claro que los de Fortnite nos están tratando de decir que algo va a estar pasando relacionado al capítulo 1 y más específicamente a la temporada 5 de este capítulo 1 y es que después de todos estos cambios que fueron activados esta mañana en la ubicación de la granja para rematar los de Fortnite en sus redes sociales han dejado un pequeño teaser al estilo Donald Monster digo esto porque bueno Donald Monster que ya no está en Fortnite ya como sabrán pues se retiró pero eso es algo que Donald Monster hacía muchísimo es que aparte de que se cambiaba la foto de perfil la foto del banner de Twitter digamos cuando quería dar un teaser una de las cosas que caracterizaba Donald Monster digamos cuando iba a dar algún teaser es que se cambiaba la ubicación de su cuenta de Twitter como sabrán pues en la red social de Twitter te puedes cambiar tu ubicación y literalmente puedes poner lo que quieras puedes poner tu ubicación no sé tu casa, Marte, yo que sé en la cancha de fútbol, en el parque bueno puedes cambiar la ubicación a lo que literalmente te dé la gana en este caso los de Fortnite han aprovechado y han puesto de ubicación la fecha del 12 de julio del 2018 que una vez más les repito es la misma fecha que vemos en la máquina del tiempo y es la fecha del día del lanzamiento de la temporada 5 del capítulo 1 así que si ya no era bastante obvio o bastante claro creo que el regreso al capítulo 1 es inminente definitivamente vamos a estar regresando al capítulo 1 y parece ser que más específicamente estaremos empezando por la temporada 5 y todo esto estará sucediendo literalmente en menos de 3 semanas en prácticamente 17, 16 días que es lo que le queda para que termine esta temporada 4 pero bueno sé que este video se trata sobre las fechas de cuando llegan las skins del Fortnite Mars a la tienda ahora bien hablemos un poquito acerca del Fortnite Mars 2023 ya como sabrán este evento prácticamente llegó la semana pasada exactamente hace unas semanas llegó esta actualización grande de Fortnite que daba inicio con este evento del Fortnite Mars 2023 y si les soy completamente honesto este evento del Fortnite Mars pues tampoco es que sea la gran cosa sin duda alguna diría que lo mejor de este evento es el jefe del vampiro pero seamos honestos una vez matas al jefe vampiro no sé unas 3, 4, 5 veces ya luego ni vas a la ubicación de él ya luego para qué o sea para qué ir de nuevo a matarlo si ya lo has matado 5 veces aparte de eso diría que lo más interesante de este Fortnite Mars 2023 son las colaboraciones pero claro hasta ahora ninguna de las colaboraciones ha llegado a la tienda por lo cual es como bueno lo más interesante ni siquiera ha llegado y prácticamente eso es todo porque este evento del Fortnite Mars de este año no es como que resalte mucho porque digamos el mapa este súper ambientado en cuanto a la temática que tú digas wow el mapa es completamente de Halloween no la verdad es que el evento de este año ha cambiado prácticamente casi nada en el mapa lo cual es bastante triste por esa misma razón y teniendo en cuenta que prácticamente lo más interesante de este año son las colaboraciones pues entiendo el por qué muchos de ustedes quieren saber cuándo llegan a estas skins y muchos me han estado comentando que qué días o en qué fechas estarán llegando estas skins así que a continuación vamos a hablar de todo lo que sabemos una por una de estas skins ya que hasta ahora las colaboraciones que conocemos y fueron anunciados pues son tres tenemos obviamente la skin de Michael Myers la skin de Jack Skeleton y por último tenemos la skin de Alan Wake que es de la skin que ya prácticamente lo sabemos todo de las otras skins todavía hay algunas dudas es cierto que hay algunas bueno cositas información interesante pero bueno empecemos con la skin y cosméticos del personaje de Alan Wake skin la cual por cierto ya la pueden conseguir antes de tiempo y es que hace si no estoy mal dos o tres días pues se anunció que los de Fortnite o Epic Games mejor dicho están haciendo una especie de promoción con el nuevo juego de Alan Wake y es que esta skin con la mochila ya la puedes conseguir antes de tiempo simplemente comprando el nuevo juego de Alan Wake ahora ven este juego cuesta prácticamente 50 dólares te recomiendo que compres el juego solo para la skin de Fortnite definitivamente no porque va a ser muy caro lo único que les voy a decir es que tan solo compren este juego si quieren probar el juego si ya se lo tenían pensado comprar de antes o si bueno si quieren probar un nuevo juego y bueno tienen 50 dólares para gastar pues adelante ya que al comprar el juego desde la Epic Games Store desde PC pues te estarán dando la skin en la mochila en tu cuenta de Fortnite pero si no te interesa este juego de Alan Wake para nada de verdad no te compres el juego solo por conseguir la skin ya que bueno vas a estar gastando literalmente 50 dólares te va a salir muy caro y aparte el día de hoy ya se dio a conocer la fecha oficial de cuando va a estar saliendo la skin de Alan Wake ya que el día de hoy la cuenta oficial de Fortnite ha hecho una publicación donde nos dicen conoce la historia de Alan Wake y descubre como llegó a quedarse atrapado en el lugar oscuro bueno básicamente han puesto esto porque ha salido un mapa del modo creativo que bueno por aquí tienen el código por si lo quieren probar y ahora mismo estarán viendo bueno un poquito el trailer de fondo de este mapa del modo creativo así que si hay un mapa del modo creativo de esta colaboración con Alan Wake y gracias a esto pues también se ha podido revelar la fecha oficial de cuando llega esta skin y estos cosméticos a la tienda y ojo amigos pongan atención porque la fecha oficial es el día 26 de octubre a las 8 de la noche hora del este bueno básicamente el 26 de octubre para los que sean de Latinoamérica y si eres de España o de Europa pues para ti vendría siendo el 27 de octubre esta es la fecha oficial de cuando tendría que estar llegando esta skin con todos sus cosméticos ahora bien pasemos con la siguiente y segunda colaboración de este Fortnite Mears y de la cual estaremos hablando en este video que sería nada más y nada menos que Jack Skeleton con todos sus cosméticos que obviamente tenemos la skin de Jack normal luego tenemos su estilo que es un poco navideño y bueno otros cosméticos como un emote y más cosas sinceramente no sé si esta es la colaboración más esperada de este Halloween de este año para Fortnite o la segunda tengo mis dudas entre si la gente está esperando más a Jack Skeleton o a Michael Myers así que si llegaron a esta parte del video pues déjame saber en los comentarios entre estas dos colaboraciones cuál es la que más espera acerca de esta colaboración de Jack Skeleton tenemos alguna información muy importante ya que hace algunos días los de Disney pusieron bueno un blog oficial que ya como serán pues Jack Skeleton hace parte de Disney y es que esta página oficial de Disney pues básicamente puso esta publicación o este blog donde nos hablan del aniversario de los 30 años de pesadilla antes de Navidad bueno por aquí hablan de muchísimas cosas que realmente no son importantes y que a nadie le importan pero si bajamos hasta el fondo de esta página en una parte bueno literalmente al final lo han dejado para el último pues por aquí como ven tenemos algo acerca de Fortnite donde nos dicen algo así como fanáticos de Fortnite prepárense para el Fortnite MERS el conjunto de Pumpkin King que incluye el atuendo de Jack Skeleton la mochila cero el planeador trineo de Jack y más artículos inquietantes se materializarán en la tienda de artículos de Fortnite a finales de este mes así que bueno teniendo en cuenta que esta página es una página oficial de Disney pues prácticamente nos dicen que la skin de Jack pues estaría llegando a finales de este mes de octubre así que para todas aquellas personas que estén esperando esta colaboración pues creo que es bastante seguro decir de que esta colaboración prácticamente la estaremos teniendo en los últimos días por no decir que bueno literalmente la última semana de este mes de octubre no se conoce específicamente una fecha exacta de cuando llegará tan solo nos dicen que será finales de mes por lo cual si algo les puedo decir es que bueno esperen que esta colaboración esté llegando yo diría que en mi opinión desde el 25 de octubre hasta el 31 de octubre creo que en estos 7 días que serían los últimos 7 días de octubre desde el 25 al 31 es cuando tendríamos que estar viendo la llegada de Jack Skeleton y por último tenemos que hablar un poco acerca de la skin de Michael Myers que es otra de las colaboraciones para este año no sé si esta será la más esperada por la comunidad o no pero yo en lo personal si es la que más estoy esperando la skin de Michael Myers la verdad que se ve una locura el pico personalmente me encanta y el emote es de lo mejor que existe en serio como digo no sé si es la que más estará esperando la comunidad pero yo personalmente si es la que más estoy esperando aunque la de Jack Skeleton pues es muy buena también y bien lastimosamente la skin de Michael Myers no sabemos muchísimo lo único que sabemos es que la comunidad te estaba esperando que esta skin llegue el viernes 13 bueno obviamente por ser viernes 13 de octubre pero ya como sabrán pues esta skin no terminó llegando en este día de viernes 13 y al contrario de como pasa con la colaboración de Jack Skeleton o la de Alan Wake bueno la de Alan Wake ya sabemos la fecha exacta de cuando llega y la de Jack Skeleton pues sabemos que será final de este mes pero por otro lado la de Michael Myers prácticamente no tenemos ningún tipo de información o de ninguna fecha exacta de cuando tendría que estar llegando esta colaboración y algo que Fortnite recientemente ha hecho es que ya no se puedan ver las secciones de la tienda antes y prácticamente por todos los últimos años que hemos tenido bueno en Fortnite siempre y todos los días dos horas antes de que cambiara la tienda pues se filtraban digamos o se revelaban cuáles eran las secciones que iban a estar llegando con la siguiente tienda esto es algo que bueno prácticamente hace una semana lo han parado de hacer ya con las tiendas de todos los días pues dos horas antes ya no se saben las secciones no tenemos ni idea que sale todos los días en la tienda es como que ahora las tiendas son literalmente una completa sorpresa cuando antes y por todos los últimos años pues dos horas antes hemos sabido de si iba a llegar una nueva colaboración de si iba a llegar un conjunto o un lote en específico digamos pues eso es algo que ya no se conoce es algo que Fortnite ha cambiado me imagino que lo han hecho para que las tiendas ahora digamos sean un poco más sorpresa pero por otro lado es algo que jode bastante ya que al no revelarse las secciones antes de la tienda pues no tenemos ni idea de cuándo podrían estar llegando las skins de este año digamos de colaboraciones y no solo estas sino las normales que son las skins bueno digamos de Fortnite pero que hacen parte de este Fornimer ahora bien lo que si les puedo decir es que teniendo en cuenta que la skin de Alan Wake llega el 26 de octubre teniendo en cuenta que la skin de Jack estará llegando a finales de este mes creo que la fecha para la llegada de la skin y cosméticos de Michael Myers va a ser prácticamente la misma y es del 25 al 31 de octubre al parecer bueno los de Fortnite han decidido que las colaboraciones de este año pues van a estar saliendo prácticamente ya cuando el evento del Fornimer se esté acabando lo cual no tiene mucho sentido me fuera gustado que las colaboraciones fueran salido más rápido literalmente llevamos una semana desde que dio inicio este evento de Halloween y hasta ahora no ha llegado ninguna de ellas y todavía falta para que lleguen todavía falta bastante yo personalmente no le veo mucho sentido fuera ha sido mucho mejor pues usar estas skins y poder comprártelas mientras esté durando este evento el Fornimer pero bueno prácticamente van a llegar cuando ya se está acabando el evento no tiene mucho sentido repito así que diría que la skin de Michael Myers también tendría que estar llegando por lo menos después del día 20 de octubre hasta el último día de octubre que sería el 31 así que del 20 al 31 podría estar llegando Michael Myers pero también existe una posibilidad de que a lo mejor llegue antes a lo mejor no sé llega con la tienda de hoy con la tienda de mañana que la verdad que estaría increíble esperemos que sea así pero al ser prácticamente la única colaboración de este año del Fornimer es que no tenemos ningún tipo de información pues literalmente podría estar saliendo en cualquier momento ya sea el último día de este mes de octubre el último día de este evento de Halloween o literalmente hoy o mañana mismo ya que como dije antes pues no se sabe exactamente o específicamente la fecha de su llegada aunque crean que una vez esté disponible les estaré subiendo un video al instante porque sé que muchos están esperando esta skin así que suscríbanse activa la campanita porque en cuanto esta skin llegue a la tienda les subiré un video instantáneamente si este video les ha gustado pues ya saben no olviden darle me gusta suscribirse que es gratuito asegúrense en usar el código PozoX de la tienda de objetos del Fornite si se van a comprar cualquiera de estas skins de colaboraciones o cualquier cosa en la tienda con el código PozoXD me apoyará muchísimo y sin más que decirles pues nos vemos aquí en el canal en un próximo video adiós adiós ¡Gracias!